Hola chicos. Bienvenidos a mi canal La verdad se revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón. Me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. Afra Saraolu ha sido el centro de atención recientemente, especialmente después de una reveladora declaración sobre su relación con Med Ramazan de Emir. En una entrevista íntima, Afra compartió detalles sobre su compromiso y el futuro que había planeado con Med, incluyendo la fecha de su boda. Su declaración ha captado el interés de los medios y los seguidores, revelando aspectos profundos de su vida personal y sus planes futuros. Afra confesó que no solo estaban comprometidos, sino que también tenían una fecha fija para su boda. Esta revelación ha sido sorprendente y emocionante para muchos, ya que muestra el nivel de compromiso y planificación que ambos habían puesto en su relación. La fecha de la boda no solo marca un hito significativo en su vida personal, sino que también refleja la seriedad con la que ambos abordaban su relación y su futuro juntos. La confirmación de la fecha de la boda es un detalle importante que destaca la estabilidad y el compromiso en la relación de Afra y Med. En una era donde las relaciones pueden ser efímeras y las promesas a veces se rompen, el hecho de que tuvieran una fecha concreta para su boda subraya la solidez de su conexión y la seriedad con la que estaban tomando su compromiso mutuo. Además, el anuncio de la fecha de la boda puede tener múltiples significados y consecuencias. Para Afra, compartir esta información puede ser una forma de celebrar y oficializar su amor por Med, mostrando al mundo el nivel de compromiso que tenían. Para Med, podría representar una oportunidad para demostrar su devoción y su disposición a construir un futuro en común con Afra. La planificación de una boda implica mucho más que solo elegir una fecha, también conlleva la organización de varios aspectos importantes, desde el lugar de la ceremonia hasta los detalles de la recepción. La confirmación de la fecha indica que Afra y Med estaban en las etapas avanzadas de su planificación, trabajando juntos para hacer realidad su sueño de casarse. Este proceso puede ser tanto emocionante como desafiante, ya que requiere coordinación, esfuerzo y un profundo entendimiento mutuo. El hecho de que Afra haya revelado la fecha de la boda también ofrece una visión sobre cómo la pareja estaba manejando su relación en el ojo público. A menudo, los detalles personales, especialmente en el contexto de compromisos y bodas, pueden ser altamente privados. Sin embargo, la decisión de Afra de compartir esta información sugiere un nivel de apertura y una disposición a compartir su felicidad con sus seguidores. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.